Tras tanto, vamos a comenzar con las noticias del día desde nuestro nuevo estudio aquí en la Ciudad de México. Y nos vamos con la controversia que se ha desatado en El Salvador, después de que el presidente estadounidense Donald Trump presuntamente describiera a ese país centroamericano y a otros con una palabrota vulgar y asquerosa. Como nos dice Samuel Arias en El Salvador, muchos se sienten denigrados y ofendidos. Él es una mierda, porque no importa lo que tenga, eso no quiere decir, el mismo hoyo se va a ir y los mismos gusanos se lo van a dar a él también. Así se expresaban hoy los salvadoreños después de conocer lo que el presidente Trump habría dicho sobre el país centroamericano. Nos ha ofendido mucho ese señor usted. Esto en respuesta al comentario ofensivo que varias fuentes le atribuyeron al presidente Trump en una reunión sobre DACA y en el que habría calificado a El Salvador, Haití y otras naciones africanas como países de mierda. En las calles de San Salvador las reacciones no se hicieron esperar. La gente estaba indignada y muchos no dejaban de expresar enojo contra el presidente de Estados Unidos. No, que ni se aparezca pues aquí a El Salvador. Hasta le enviaron mensajes en inglés. Donald Trump, I'm sorry for you. Más tarde Trump aclaró en un tuit. El lenguaje usado por mí en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje que usé. Lo realmente duro fue la extravagante propuesta presentada. Un gran revés para DACA. Que no lo dijo de esa manera. Esto no fue suficiente para frenar la ola de repudio que llegó hasta los medios de comunicación. A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué se puede esperar de una persona que se tiene dudas de que si está acuerdo o no, verdad? Las redes sociales también han sido un medio de desahogo donde los salvadoreños expresaron su rechazo a través de divertidos memes. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Jane Mainz, declaró en su cuenta de Twitter. He tenido el privilegio de viajar alrededor de este hermoso país y conocer a miles de salvadoreños. Es un honor vivir y trabajar aquí. Y rechaza enérgicamente ese tipo de afirmaciones. El presidente salvadoreño tampoco se quedó callado y ya dirigió una nota de protesta contra el gobierno de Donald Trump. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Después, nos dirigimos al faro donde murieron varias personas entre ellos.